Amigos, amigos, estamos aquí en la casa de los Crazy y acabamos de descubrir que Politenis le tiene machín, pero machín miedo al perro que tiene aquí los Crazy, güey, es un San Bernardo, no sé qué raza sea, pero veanlo Politenis, veanlo, 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 el perro, el perro, este me vi un perro subirlo a la vez, güey. El Politenis le tiene machín miedo al perro, es un San Bernardo, pero es de la luz, pero como que se le enfermó y adelgazó, pero el Politenis le tiene machín miedo al perro, güey, güey. Y el Crazy también, el Crazy también, güey. No te pongas, güey, se va a la chica del carro, güey. Se lo van a chica del carro, güey. A mí me siento que ahorita puede salir un buen video y este video es completamente improvisado, amigos, así un putizo. Va a salir en chinga este video. Imagínense que al Politenis lo encerramos con el perro ahí en el patio de los Crazy, güey. Los plibes, los mami, ¿dónde están? A ver, a ver, a ver. ¡Sácaselo, sacaselo, sacaselo! ¡No, a ver, guírenos, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Súbete, súbete, súbete. No, no, ya me han salado. Los tres juntos con el novio. Pero por qué te da tanto miedo el perro, güey? Mira, no traigo arriba, güey. Mira, a enchocarte todo el techo del carro, güey. Te dije, porque no lo sacaron. La neta, si te pasaste de lanza, poli. Rufo, vente. Rufo, vente. Rufo, vente. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Cierra el perro, güey. Ya cierra el perro, pues. Rufo. Ya está comiendo. Mira, la señora se preocupó ya, güey. Anda preocupada la doña, mira. Politenis, güey, por qué le tiene tanto miedo al perro, güey? Yo lo voy a sacar, güey. Ya lo tachaste todo, güey. Mira, Politenis, güey. Mira, la señora diciendo que qué bonito. Y tú de culo, güey. Sí. ¿Cómo la vecina? Va que está bien bonito el perro. Mira, güey. Ya estoy grabando desde que comenzó la Politenis. A subirse al carro. ¿Le subimos al perro? ¿Eh? ¿Le subimos al perro? No, mira, guante. Estoy pensando, fíjale. Es bien culo, güey. En contexto. Veníamos a grabar que vamos a esposar al Politenis y al Noel, ¿no? Porque, pues, es el acuerdo que quedamos. Diez mil me gustas. La mordió el perro, vayanse a la verga, güey. ¿Qué pasó? La mordió el perro, el buchi, güey. ¿Te mordió qué? Por eso no te quiere la gente por llorón, Politenis. Estamos a punto de grabar el 24 horas esposados. Pues le hacemos la broma y lo metemos con el perro. Hay que meternos con el perro. Lo meternos con el perro. Sí, sí, sí. Siento que quedaría muchísimo más, perro. Acabamos con la peor fobia del Politenis. Ajá. Teníamos mucho que no hacíamos gente esperando fobia. Regáñalo, Noel. Regáñalo, regáñalo. El perro está adentro, vamos, osu. Bájate el carro, Politenis. Bájalo, 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 bájalo. Bájate, verga. ¿Quién va a sacar el perro baboso, estúpido perro? ¡Ya bájate, simple! ¿El perro te tiene miedo a ti, Politenis? El perro está ahí encarcelado ya, güey. Politenis, güey. Se echó toda esta madre, güey. Me lo voy a llevar a pulir, pintar y todo. Quiero carro nuevo. Quiero que me lo deje nuevecita, la gente. ¿Eh, güey? Pinti, Politenis. Ya, ya no lo saques, ya no lo saques. Tíralo. Sabes que íbamos, porque llegamos a la meta de los likes. Simón. Y te íbamos a empezar con el Politenis. Sí. Entonces decidimos. Ahorita salió bien improvisado, comencé a grabarlo, güey. ¿Qué? Bueno, que no lo estás todo leyendo. ¿Qué estamos diciendo? A ver, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¡Bájate, verga, al perro! ¿Qué estamos diciendo un segundo? Con el perro, larga. No, entonces... No, entonces... No, entonces lo vamos a meter. No, entonces lo vamos a meter. No, entonces lo vamos a meter. El perro es una 5. ¿5? ¿5? ¿5? ¿Tú qué opinas de esto, Cristian? Lo bajamos. Sí, sí. Yo ando mal el pecho ahorita, güey. Pero tú y él, si lo pueden agarrar y lo meten. ¿Ah, para la casa? Sí. ¿Vas a dejarlo? ¿Y lo esposamos? ¿Lo esposamos? Lo esposamos en el concilio, güey. Pero ya vamos a decir que es bueno. Sí, pero... Solo no tengo llave. Está más de aquí. ¿Eh? Hay que se quede, güey. Espérate. Vamos al primero posarlo a él para decirle que te vamos a posar junto con él. Ajá. ¿A qué le andas moviendo allá? Bájate, güey. Mira, va a prender el carro, güey. No, el carro, velo. No, prende. Tiene alarma. Ey, ya, bájate. Lo vas a chingar, baboso. ¿El vidrio así estaba? Es lo quebró más en el estudio. Ey, sí. Era así lo quebró toda esta madre, güey. Eso no lo tenía, güey. Ey, esto fuera el pedo. Si no lo tenía, güey. Aquí se miró el que instalado está nuevo, güey. Bájate, güey. Mamoso. No. Tenía esto, este y este. Y fíjate, le hiciste este, este, este y aquel y este de acá. No, güey. Así nunca vamos a grabar un video. Se nos va a hacer bien tarde la bestia. Bájate, mamoso. Y tienen que aguantar las 24 horas en el posado. Ay, hambre, panchero. Arre, hombre. Arre. Pinche perro, ni te pela, Politeni. Ni te pela, verga. Ya, hombre. Qué turito. Arre, ¿en qué mano se quiere pasar? Ey, pero yo no me quiero pasar con la Politeni. Va a ser de equipo que 24. Pero los cuatro, ¿qué no? No, primero son ustedes. Y si llegaba a 20 mil, éramos nosotros. Pero si este video llega a 10 mil, ya los hemos todos juntos. Verga, pero con este no me va a faltar oxígeno, güey. No mames, está peligroso, güey. ¿Qué mano? Esa. A ver. Yo esta. Tú esta. Ah, no, no. Yo esta. Ah, ok. Así entonces. Ya, güey. No mames con su mamá el perro, ya neta, güey. Politeni, ¿por qué estás sudando Politeni? De verdad, güey. Ya, hombre, ya, déjate, mamada, ya. Ya. Oficialmente, ya tenemos aquí listo el Politenis, ya esposado. Uy, güey. ¿Qué andan haciendo con esto? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ay, Lugo, ¿no tienes otra parte donde meter el perro? ¿Dónde meterlo? Sí, amor. ¿En el patio? En el patio. Para comenzar a grabar aquí, pues. Ah, pues, ayúdame tú para sacar el otro. Sí estaría a ver que así, por ejemplo, tú, tú, ¿te vas a bañar o tú no te vas a bañar? No, güey. No, güey. Nomás me falta arreglar ahí unas cargas que tengo que hacer para ir, güey. Ah, pues, fero. El video que estoy subiendo. Pero andan valiendo verijas con el perro, güey. Sí, ya. Ah, pues. Váralo, váralo, váralo. ¿Para qué escuchas un regajo aquí en el carro? Vea que nomás termino de subir el video a ese, güey. Pues, mételo al pati ya para allá, güey. Para comenzar a ver bien. Yo sé, tú, cuando pones tu cara así, güey, algo andas planeando, güey. Ah, no. Ya volteaste para allá, güey. No te hagas, güey. Oye, verga, volteaste a la cámara y pusiste una pinche cara de camisa. Ay, ¿sabes qué pedo? Eh, a mí también. ¿Cómo vas a meterlo así? ¿Cuándo vas a hacerlo? Es porque vas a hacer una mamá. Pero no le hice así, güey. ¡Ya lo metieron! Ya metieron al pinche perro. Atalpate, atalpate yo. A mí también me da miedo el pinche perro, güey. No, ya vas a meterse mamá, güey. No, ya vas a meterse mamá, güey. Ya mamá, ya lo metieron, güey. Con eso no se juega. Amigos, pues, ya nos podemos meter acá a gusto, tranquilos. Porque ya guardaron al perro. Para poder iniciar con este buen video. Donde, pues, vamos a esposar al Politenis con el Noel. Por 24 horas. Ya, esposa, me lo fueran, güey. ¿Para qué quieres esposar? Para comer, güey. Muchísima, güey. Acá puede esposar, güey, acá afuera. ¿Para qué quieres esposar? Ya, vente, güey. ¿Se llama mamá, Poli? No, güey. Poli. No te aposes, güey. No, mamá. Espósame, espósame ya, hombre. Dime, güey. ¿Dale? ¿De dónde me apuntan? Ah, ¿ya guardaste esa madre? ¿De esta mano? ¿Cuál mano? ¿De esta? No, pero... Qué buena, güey. No, pero tiene que ser la izquierda. Me dice, tú eres derecho y me apunta a la izquierda. Esos bastardos me mintieron. No se pasen de verga, güey. No se puede. No se puede. No, ey, güey. Saca el perro, verga, para que vean nomás, verga. Es todo lo que te voy a decir. Ey, verga. No, güey. No se pasen de verga. Ya, por favor. Ey, verga. Voy a hacer que le pongan amarillo el video, verga. Voy a gritar. Voy a gritar, verga. Me lo van a poner rojo, no amarillo. Me voy para allá, verga. Y no se desmayaron. No se desmayaron, verga. ¿Por qué estás desmayado? No se desmayaron, ya. No se pasen de verga, plebe, neta. Ey, güey. Arribale las croquetas, güey. Arribale las croquetas. Ya, güey. Por favor, güey. Por favor, güey. ¿Por qué le quemen las piernas, güey? Por favor, güey. Le quemen las piernas, güey. No se desmayaron. No se desmayaron. Por favor, salga esa verga para allá, güey. El perro va a pensar que me quiero meter y me va a morder, verga. No, hazlo para allá, güey. Por favor, güey. En tu hábitat. Tira. Ey, ey, ey. Me hago para allá, güey. Cielos. Fíjame, no se que pongan el vino rojo, güey. Voy a llorar, güey. Me voy para allá, güey. Le voy a caer arriba del perro para que lo pongan en el perro. Ya, güey. Neta. Este es el rato animal, me va a decir la raza, güey. Ya, güey. Ya, güey. Quita los paros, güey. No seas mamones. Ya sabía que esto es, güey. Había puesto la cara de que no sé qué pedo. ¿A cómo lo voy a hacer? Así. Ya, güey. Niño, agosto. Algo, para ir a no ver tú, güey. Vas a ver tu candombo, por solo tú vas a ver, güey. No, yo sí. Échale, échale un puño de croqueto, se gira el tenis, échale un puño de croqueto. No, no. No, yo sí, güey. No le pongas croqueto al tenis, güey. Ya, güey. Sáquenlo, sáquenlo, güey. Ya, vámonos para atrás, güey. Ya, vámonos para atrás, güey. Por favor. Esta madre salió más grande que lo que pensamos. Sí, güey. Me la van a pagar, güey. Ahora, por favor. Sí, sí, sí. ¿Para qué anda amenazando? ¿Para qué anda amenazando? Amáralo, amáralo, güey. No seas tonto, no es, güey. Porque no anda amenazando. Sí, 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 sí. Ya, güey. Un paro, güey. Ya, güey. Por favor, güey. Rufo. No, no. Mira, no es, güey. Nomás te voy a decir una cosa, güey. ¿Qué, virgen? Nomás una cosa te voy a decir, güey. Rufo, mira. No, yo sí. Ya, güey. Ya, el perro pobrecito, güey. Está tranquilito él, güey. Ya, verga. Sé, güey. Le tengo ganas a los perros sin mamá. Cristina, mira, güey. Neta, güey. Eh, yo no estoy haciendo nada, güey. No me echas croquete en el tenis, güey. No, güey. Me voy a perder, güey. Sele un puño a croquete ahí que le agarre el tobillon. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. A mí también me da miedo. ¿Eh? Sí, güey. A mí también. Porque acá estaba grabando, güey. No hace nada. El agua está tomando agua el perro, güey. Ya, güey. Vamos a grabar, güey. No, ya estamos grabando, de hecho. No, güey. No, tú, güey. Vas a ver, güey. Yo, ¿por qué, baboso? No, no se vengan a las mamadas, güey. Mira, Rufo. Rufo. Rufo, mira. Rufo, mira. Rufo. ¿Qué tienes? No, que se venga para aquí. ¡Fíjate, güey! ¡No, se tonto, güey! ¡Qué tonto, güey! ¡Qué tonto, güey! ¡Qué tonto! Me va a brindar, güey. Me va a brindar, güey. Me va a brindar, güey. Me va a brindar. No se me amane, güey. Ya, güey. Es que estoy de mamada, que vamos a hablar otra cosa, güey. Mira, güey. El perro este sí es noble, Noel. Sí. Tú, tú, Politeni. Rufo. Rufo, la patita. La patita, ven. Sí. Ven. Tiene unas patonas ese perro, güey. Cuando ve, a ver, las patonas gachas. Tira, Politeni. Tira, Politeni. Ay, manchito, güey. No, es manchito, güey. Ya tomas el riatón. Ya, ya. Ya se ve bonito ahí, de ahí. El riatón del Rufo. Es lo que mira el Cristi, güey. Es lo que le mira y es cortado. No, güey. Yo pensé que tenía otras patas. No, para allá. No seas mamón, güey. Hazlo para allá, por favor, güey. Por favor. Mira, güey. Quiero mostrarlo. Mira, güey. Hazlo para allá, güey. Hazlo para allá, güey. Ay, ay, ay. No, güey. No, güey. Ya la triunfa, güey. Nobere el Anthony. Por favor, güey. Te lo estoy pidiendo de favor, güey. Te lo estoy pidiendo de favor, güey. Empieza un poquito, güey. Y encaja las patas, como tú sabes desencajarlas. Agrege. Hazlo para allá, por favor. Por favor, en esta vez no estoy jugando ya. Luego, raújas a decir que no aguanto, 찍o mucho miedo a los perros. No ve, güey. No vaya a brincar al perro, güey. Quiste, güey. Vente. ¡Vete! 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 ¡No, no! Me va a brincar. Me va a brincar el perro. Me va a brincar, no es mamada. ¡Aquí rumbo! ¡Aquí rumbo! ¡Vas a ver! Tú eres el principal. ¿Por qué? ¡Aquí rumbo! ¡Aquí rumbo! ¡Déjense de mamada! ¡No te vas a salir! ¡Cinco horas Politeni! ¡No me vayas a dejar amarrado con el perro! ¡Cinco horas! ¡La raza va a decir que no aguanto! ¡Le tengo fuego a los perros! ¡No seas tonto! ¡No saquen ese gozo! ¡Ey! ¡Métala! 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 ¡Muy! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 el gogote agachate no va a pasar nada el señor esta contigo que confianza me da yo si le subo el gogote le esta sacando el fierro le esta haciendo así me va a morder agachate agachate ya que se le pone el fierro agachate tu madre no no si vas a soltar la patita la patita si si la van a soltar si si vas a hacer que me muerda Así no vas a superar tu fobia, me va a morder, me esta oliendo el miedo Te voy a defrazar otra vez Dale un peso Si lo agarro de abajo me va a morder Si logra poner el rifle así, te faltamos Ya lo tiene así Rufo, tíntalo bien Tíntalo bien Tíntalo bien No lo hagas así conmigo Ya lo tanteé Estoy pidiendo que lo toques bien Lo toques bien Eso que esta flaco Ya platica con el Rufo agachate y tocalo, demuestrale confianza Si wey Pregúntale como lo tratan aquí Cosas así Mira pues después porque Andale pa Rufo Rufo Ya se va wey no quiere wey No creo que anda wey Ya wey Esta chido ya Todo perro y todo Pero ya wey ¿Cómo lo hacemos? Para soltarlo Eso si va a ser un dilema wey la neta Para soltar al Rufo No al revés al revés al revés al revés Así? Así mona así Ahí está era Viste? Ya no mas se abrocha Estas empeladas boli No hace nada Si wey Si wey Con una agarradera así nos da miedo wey Mira Así mero Tiene que quedar apretada porque si no se la quita Ves que fácil es Viste? Ya lo agarras y ya te subes con el Ya te subes con el Y ya con esta Mira Lo vas a caer a pasear Ya con esta no mas se la empiezo Desamarrame y ya lo saco pasear Se va a ir wey Se va a ir wey Agarro Desamarrame wey Voy a dar una vuelta acá bien chingón Para que vean que va a superar el miedo y la chingada wey No de acá yo si wey De allí De este Ah del ladillo ese Mira ven 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 Primero ven Saluda el poli tenis Saluda Ya wey Ya wey Ya van como 30 minutos ya wey Ya wey ¿A ti lo dejamos ya? Ya desamarrame Oye mi wey Y la esposa Cuando tiene el poli puesta Mira El Josira Que bien se pasea wey No pues que perro con perro entiendes Ahí va Tienes razón Le van a dar la vuelta Son primitos ¿Por qué? No pendejo No Uy el Josy quedaron en eso Yo si el Cristian no me metió Wey yo ve Yo no metí wey No No Si no tengo la llave Si no tengo la llave La cosa Que el esta viendo a la verga Vas a ver De perro Josy wey Ya saca el perro para allá wey No Quítalo Quítalo Oye Quítate a la verga Josy Si allá está con el pesado Oye 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 Estaba chévere Hey Para el carro no mambo ¿Y esto te vas a agarrar al perro? Mira me pegué un putazo en el perro A ver Me va a quedar miedo Mira el carro no dice Pues 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 está el perro Es bueno Para mal no está pasando Mira el poli que no dice nada a ti Me va a quedar miedo Me va a quedar miedo A ver El caballón ¿Cómo no me va a quedar miedo? Oye Me pegué un putazo en las pitillas Si no Esto te vas a estar caro Vas a ver Estaba metido un burro a tu casa Ya verga Ya cortan el video wey Ya vámonos Ya no son mojones wey Ey neta si no tienes la verdad No neta wey neta Ay Yo no me cajo con el perro Con el perro pendejo neta Yo no estoy jugando wey Josy hace el perro para allá wey Mira Josy wey Vas a ver verga Tú estás bien Josy wey Está bien endeudado Y no lo quiere creer eh verga No lo quiere creer wey No lo quiere creer wey ¿Endeudado por qué? Josy no seas tonto verga Hazlo para allá wey Josy Josy Estás bien endeudado wey El día que te toque la voladora Me vas a ver verga Yo sé lo que te digo Hazlo para allá wey ¿Cómo le puedes tener miedo? ¿Cómo le puedes tener miedo? ¿Cómo le puedes tener miedo? Josy no seas tonto Me va a morder el perro Verga yo si wey Ay Pablo para allá ya verga Ya por favor se va a salir wey Cierra la puerta Cierra la puerta Ya wey por favor wey Ya wey ya wey Ya para el video no wey Ya wey Rufo Rufo Suéltalo suéltalo wey Suélta el perro wey Suelta el perro wey Suelta el perro wey Está enojado wey Ya wey Christian wey Está enojado Ya le gritan Ya wey ¿Por qué le tienes tanto miedo? ¡Ay, Miguel! ¡Ya, güey! ¡Me puso el puendillo, del pico el perro, güey! ¡Esa madre es solofobia, güey! ¡Van a poner rojo el video, güey! ¿Tú qué opinas de esta situación, Cristian? No, a mí también me da miedo. La neta, no hacen nada al perro, güey. Pero cuando te le echan así, ¡ay, ay, ay! ¡Calla, güey, por favor, güey! ¡No, güey, la neta, güey, la raza me va a acabar, la verga! ¡Sí que soy un culón, güey! ¡No sean tontos, güey! ¿Eres o no eres culón? No soy culón, güey, para los perros no, con los perros no, güey. ¡No soy culón, güey! ¡Neta, güey! ¡Mira, güey, me está temblando bien un culero en la mano, güey, neta, güey! ¡Ya, yo sí, ya, güey! ¡Abrázalo, güey! ¡No, no, no voy a abrazar, güey! ¡No te lo tenteé y no me sacaron, güey! ¡Ya, ya, 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 con la abrazadita, güey! ¡No, no me van a sacar, güey! ¡Foli, qué loco! ¡No, no, ya te conozco! ¡Agarra el chile, agarra el chile! ¡No, no! ¡Y te suelto, yo te suelto, güey! ¡Yo te suelto, pero hazle así nomás! ¡Ya, hazle así nomás, sí, ya! ¡Yo se lo agarro cuando lo baño, güey! ¡Ya, sáquenlo! ¡Dócito, voy a pegar un pata, güey! ¡Pendejo, güey! ¡No, no, ya, ya, ya! ¡Es verga, ya, desabárrenme, verga, ya, güey! ¡No, el pendejo! ¿Para qué verga saca la esposa y no tiene llave? ¡No, yo le pregunté si la íbamos a usar y no dijeron nada! ¡Pero no! ¡Yossi, güey! ¡Yossi, nomás me muerde, Yossi! ¡Quítate! ¡Quítalo aquí! ¡Quítalo aquí, Yossi! ¡Quítalo, güey! ¡Yossi, quítalo, güey! ¡Yossi, quítalo, güey, Yossi! ¡Yossi, güey! ¡Que lo tiente, que lo tiente! ¡Quítalo! ¡Quítalo, güey! ¡Pero yo no lo traigo, güey! ¡Quítalo, Yossi! ¡Quítalo, Yossi! ¡Quítalo! ¡No, no! ¡Me están aplastando las patas del carro aquí, güey! ¡No lo quiero mover! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Quítalo, ya! ¡Rufo, te hablan! ¡Rufo! 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 ¡No, yo sí, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, Rufo, Rufo! ¡Yo sí, güey! ¡Yossi, güey! ¡Yossi, güey! ¡Ya, ya, ya, güey! ¡No, pendejo! ¡Ya, mételo, güey! ¡Ya, que ya para esa madre! ¡Ya, güey! Javier, pues aquí estamos queriendo soltar al Poli, pero... Pues si era real que no tenían las llaves. Yo pensé que estaban jugándonos en la ladera, güey. ¡Apenos ustedes los corres posarme sin llaves, güey! ¡Poli, pero lo bueno es que ya rompiste el miedo! ¡Mira, ahí tiene por un lado el pelito! ¡Se ha alocado el perro, güey! ¡Se alocan! ¡Entonces sí, aquí es amarrado, siempre me se amarró de verdad, güey! ¡Ahí está ahí! ¡Ey! ¡Y dale vuelta para allá! ¡Por arriba, güey! ¡Saca por arriba! ¡Ah, ya sé cómo, güey! ¡Ya sé cómo, güey! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Ay, es que aquí es donde se batalla, güey! ¡Yo sí con la nariz, no! ¡Es que está muy gruesa, güey! ¡Dale, dale! ¡Dale vuelta! ¡Dale! Yo si en un comentario pusieron que te parecía la brujita de los colores, güey! ¿Qué brujita? ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué brujita? ¿Qué brujita? ¿De los colores? ¿De los colores? ¿Cuál, pal? Al menos que me esté confundiendo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que sí! ¡Perfil, pal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No te muevas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! Amigos, amigos pues, si hay algún policía por aquí cerca que tenga llaves, que se jale aquí el poli va a estar Para cuando se suba este video que va a estar el poli Sí, como les digo, esta va a salir improvisada amigos, y yo sé que muchos van a decir Ya no hacen video como los de antes, pero pues es que también estamos con el peligro que este video también Valga que, pero vamos a ver que sale va Sí, 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 sí Pero está chile, yo siento que está chile la broma No, está chile, porque fue improvisado pues, fue improvisado Y más que nada se trataba de ayudar al politenis a que rompiera esa fobia pues Así decía yo cuando me echaba la pinche rata, pero no, de una rata No se tira, me quiere ir, hazte para allá, se va a alborotar el perro, hazte para allá, se va a alborotar Bájale esa verga, te voy a desamarrar Sí, pero no, me quiero alborotar, ya, por favor, ya, ya se acabó el video, ya no mames No, todavía estoy Rufino, el perro tenis Rufino, el perro tenis a dos manchas, una cafecita y la otra Que te vaya dejando sin nalgas el perro, ay ya no tiene Ya güey, ya merga, ya Hay que hablarle a una patrulla Sí, hay que hablarle a una patrulla Y hay que decirle, ya que llegue la patrulla, decimos, no, pues este morro se brincó, oiga, y lo esposamos ahí Arre, y otro, y otro Suéltenselo y llévenselo a la barra Arre, vamos a hablarle Arre, arre, arre Amigos, le vamos a hablar a una patrulla para que venga y le vamos a decir que el poli se brincó a la casa, que quería robar, no sé Y que lo suelten, pero que se lo lleven a la barra Vamos a hablarle a la patrulla ¿A quién le vas a hablar? Aquí me quieren echar la policía, güey, para que te truncha y para que mandes un cerote Sale pues Un cerote Un cerote, un cerote, que te mande un cerote Ah, sí, bueno, no, cerote Yo sí, güey, no seas tonto, me va a morder, ya se acabó el video, verga, mira No, güey, no, 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 me va a morder el brazo, me va a morder el brazo No seas tonto, verga, ya, güey, ya se acabó No, él a la verga, ¿para qué te mueves y llevaba un vergal de avances? Lleva un vergal de avances, lo has metido para adentro, esta madre, esta locura Ya, güey, por favor, que saquenla, ya, güey, cálmate, ya Ay, que no un hito Y un gato, se salió la perra, poli Y ahí viene, árboles No, güey, se sale, para hacerle agua, güey, no, verga, mételo, güey, pero ahorita que se muerde con su perro, güey, neto Ya, güey, no, me envergad Se acabó el video, Yoshi, güey Ya, güey, hazlo para Dios el perro, para allá, güey, mató el orden Ya, güey, ya, Yoshi, mira, Yoshi, vas a ver, güey, cuando te toques aquí, vas a ver, güey No, Yoshi, se me acabó el video, güey, ya no estaban grabando, güey, ya no mames Ya, güey, hazlo para Dios el perro, güey, no te pones, güey, Yoshi, hazlo para allá, güey, ya, güey Mira, güey, ya, por favor, güey, ya, güey, ya, güey, ya, güey, ya, güey, me voy a desmayar Ay, perdona, güey, me voy a desmayar ¿Cómo estás a desmayar?, ¿Cómo estás a desmayar? Ya, jamón, Yoshi güey, por favor, ya, güey, ya, 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 como ves, ya, como ves, quase, ya, 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 cuando te toques, vas a 2016, vas aight y te tienes Ya, güey, ya, ya, cuando te toques, vas a ver, vas a ver, vas a ir y te voy al penas achievement Uy, Yoshi, ya, güey, vamos a ver, G Virgine, güey, pasa, güey,ख Te lo juro, yo sí te vas a ver, estoy jurando, estoy jurando. Vamos, vamos, vamos. Ya, güey, yo sí, güey, yo sí, güey. Yo sí, hasta la verga para allá, güey. Ya, güey, ya no me voy a ganar, con esa madre, ya, güey. No, güey, no, güey, por favor, ya, sáquenme la verga de aquí, güey, neta, güey. Por favor, ya, güey, no, güey. No, ya, si te pasaste de verga la silla, güey, neta, güey. Vamos a ver, güey. Vamos a ver, güey, vamos a ver, el último, ya, la vas a ver. Ya, güey, no, mames, estoy estudiando, güey, ya, güey. ¿Cuál? No, yo sí, no seas tonto, güey, ya. Yo sí, güey, no, yo sí, te la vas a parar ahora sí, güey. Es el Noel, güey, quítate el Noel. No, Noel, güey. Vamos, güey, ya, vete la vaga, güey. Vamos, güey, vamos, güey, vamos, güey. No, güey, vas a ver. Yo no te ha sido nada, güey. Yo te quiero soltar. Ya se acabó el video, güey, ya, güey. A ver, pues. No, 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 ya, por favor, güey. Por favor, te lo pido, por favor, güey. No, ya lo he visto, güey. Ay, no, poli, no. Se puso, no, poli. Se puso, no, poli. Ya, güey, ya, güey. No, güey, neta, güey, se pasa donde verga, güey. Mete ese chichillo, güey. No, güey, está bien, güey. Ya habíamos acabado. Amigo, ya logramos soltar poli-tenis, gracias a Dios. Lo más que, pues, ahora quedó con una esclava, ¿no? Se quedó con una esclava. Y está de color, ¿eh? Está de color. Ellos son los crazy. ¿Quieres tomar una foto con ellos? Mira, para que salgas en el video, ven, ven, ven. Aquí, aquí. ¡Corre, corre, corre! Ey, ponme esas fotos, no me quiten esta p... Ey, ven. No, eso, Mari, ya te queda... Mira, puedes sacar un video. Así me quité la esclava de... ¿Así, poli? Sí. Tú quieres, bueno, para improvisar videos, ¿sí? Salen al canal de los poli-tenis para que vean cómo se quita la esclava. Poli, ¿todas bien? Poli, es que por eso la gente, güey, te dice cosas, poli. Ay, verga, pues, si tenías miedo, de verdad, no estoy jugando, güey. Si tenías miedo, güey. Pues, yo sé que si tenías miedo, güey, pero, o sea, no es para tanto, pues. Yo también, pepe. Y vamos, 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 toma una foto. Salgo, querido, toma una foto con los famosísimos crazy. Ay, 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 la sonrisilla que le da. Quítate, poli-tenis, para que no salgas. Quítate, poli, quítate, poli, nomás la están cagando ahí. Ahí te era. Andale, ahí qué bonitas quedaron. Ahí está. Gracias. Amigos, pues, bueno, así va a quedar el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Espérense que aquí hay que tomar la foto del Noel. Amigos, pues, bueno, esperemos que les haya gustado este buen video. No se olviden... Y no, ¿por qué le tienen más? No se olviden dejar sus likes, sus comentarios, suscríbanse. Denle todo el apoyo, todo el apoyo, machín. Y recuerden, este video fue totalmente improvisado. Así que, pues, esperemos y lo disfruten. Y les guste. Porque el poli-tenis ya le hace falta. Ya se va. Y ahí, cuando me le caen ahí, es porque va a hacer algo, verga. No, no es cierto. Cuando yo le digo, amigo, pues, el video del día de hoy se va a tratar de... Y si hago esto, es porque se trata de otra cosa. Ya no pasa nada. Y pues, amigos, si tanto pedo, me despido. Yo soy el Josie. Yo soy el Chris. No es el Crazy. Poli-Bethoven. Y nos vemos en un próximo. Dejense, mamá, ¿cómo quitar esto? Ya cerrando el video, ya nosotros... Sí, ya no nos encargamos de nada. Amigos, si tanto pedo, nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos! Estamos desde abajo, puesto para el trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho criticando... Y nos vemos en un próximo video. ¡Vamos!